bienvenido a la reflexión del día nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de dios incrementas tu fe y te acercas al propósito que dios tiene para tu vida en nuestras redes sociales encuéntranos como iglesia que muel no olvides darle like a nuestra página de facebook seguirnos en instagram y suscribirte a nuestro canal de youtube también recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones jesús nos deja una parábola para ejemplificar cómo tenemos que estar pendientes de su próxima llegada que está cerca cómo nuestras vidas tienen que estar permanentemente pendientes de cuando él vuelva a venir como nuestro salvador a nuestra tierra nuevamente y como nosotros tenemos que tener ciertas actitudes como iglesia esperando que el novio venga esos son los que nos enseñan una parábola y en la palabra de dios encontramos dos grupos de mujeres que están esperando que el novio llegue que están esperando que el novio se presente a sus vidas pero de esas dos mujeres hay dos tipos de mujeres que están vigilando pero unas tienen una buena actitud y otras no tienen una buena actitud o no hicieron una acción específica para poder estar preparadas y esperar al novio y eso es lo que vamos a ver en la reflexión de este día vamos a ver cuáles son las acciones que dios nos pide para poder estar preparados para su llegada así que acompáñenos a la reflexión del día de ahora y hay un grupo de personas a las cuales yo le doy mi total admiración y no estoy hablando del ámbito espiritual sino que estoy hablando del ámbito humano y son esas personas personas que tienen la capacidad de dormir en el lugar que sea fíjense que una vez yo tuve la oportunidad la primera vez que yo viajé a europa viajé a europa por medio de la empresa donde yo trabajaba antes con mis anteriores patronos y el viaje fue sumamente largo de hecho yo digo que me mandaron en el vuelo de lechero se que iba haciendo escalas por todas partes y fue un viaje larguísimo un viaje súper cansado casi de 24 horas de viaje porque el viaje era un lugar muy lejos pero en ese viaje yo me admiré grandemente como habían personas que en el aeropuerto en el piso sólo ponían una maleta ponían su cabeza sobre esa maleta y se dormían plácidamente como bebés como en el avión aunque hubieran turbulencias nada más se recostaban un poco y podían dormir y yo no dormí nada mis hermanos yo no pude dormir entonces admiré como esas personas pueden dormir plácidamente pero en el ámbito espiritual yo admiro a las personas que están vigilantes y están despiertas y atentas ante la llegada de nuestro señor jesucristo y eso es lo que vamos a ver ahora el libro de mateos capítulo 25 verso 13 nos dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir hoy más que nunca tenemos que estar preparados porque el tiempo de la llegada de nuestro señor jesucristo de nuevo está muy cerca está muy cerca ese tiempo ya hay señales de la segunda venida de nuestro señor jesucristo ya podemos ver señales que nuestro señor jesucristo nos dejó en la escritura ya hay falsos profetas ya hay guerras y rumores de guerras ya vimos hace poco lo que estaba pasando con el pueblo de israel ya hay hambruna ya hay cambios de clima desmedidos inundaciones terremotos ya podemos ver persecuciones al pueblo de dios y hemos visto una peste una peste que muchos pueden decir sí pero esto ya había pasado sí pero no había pasado mundialmente del tamaño como lo vemos ahorita y todas estas señales son señales del principio de dolores que jesucristo nos muestra y quiero que me acompañe al libro de mateos capítulo 24 verso 12 y 13 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo el señor en su palabra nos manda a perseverar eso es lo que él nos manda en su palabra y según las costumbres judías cuando se se iba a casar un hombre y una mujer según esas costumbres había una gran celebración y en esa celebración en ese banquete que ofrecían los novios a sus amigos y a su familia en esa celebración el día de la boda el novio iba a la casa de la novia y allí en la casa de la novia se celebraba la boda se hacía la ceremonia y luego salían todos en una caminata por todo por el lugar donde ellos vivían y cuando llegaban a la casa de la novia ahí hacían una fiesta de siete días imagínense esa gran celebración y esta es la costumbre judía y esta costumbre judía encaja perfectamente a la enseñanza que nuestro señor jesucristo nos quiere dejar de su segunda venida esta celebración nos lo muestra en el libro de mateo capítulo 25 verso del 1 al 13 que usted lo puede leer con mayor detalle pero yo quiero hablarte que acá hay unas mujeres que están esperando a su esposo son mujeres vírgenes que están esperando que el novio llegue así lo describe y jesús compara esta condición con la condición del creyente cuando la iglesia que es la novia está esperando a su novio que es el señor jesucristo eso es y cómo lo tenemos que esperar según la comparación que en la parábola jesucristo está haciendo lo tenemos que esperar puro lo tenemos que esperar sin mancha sin contaminación y apartado de los placeres del mundo pero nos muestra dos grupos de mujeres vírgenes que están esperando al novio y el primer grupo son las vírgenes prudentes esas vírgenes son un grupo representan el grupo de creyentes que a pesar del tiempo difícil que nos está tocando vivir a todos a pesar de cualquier situación que le esté tocando pasar o no se esté tocando pasar ese grupo de creyentes que a pesar de eso tienen un encuentro espiritual y tienen una vida espiritual constante con dios tienen un encuentro un encuentro espiritual con el novio y están esperando ansiosamente su llegada eso es lo que nos muestra este grupo de mujeres y entonces qué significa esto que como creyentes si queremos ser el del grupo de las vírgenes sensatas que estamos esperando que jesucristo venga tenemos que tener una vida de oración tenemos que tener una vida de ayuno y de vigilia tenemos que tener una vida consagrada a dios una vida de servicio permanente a dios y tenemos que hacer el intento constante de vivir en santidad porque es difícil decir que estamos completamente viviendo en santidad pero el intento de estar en santidad y tratar de no pecar es lo que nos invita al ser de este grupo de las vírgenes prudentes o las vírgenes sensatas y luego tenemos el otro grupo que son las vírgenes sensatas y estas representan a todos estos creyentes que conociendo la palabra de dios que sabiendo que jesucristo viene que sabiendo que está cerca la siguiente venida de él no tienen una vida espiritualmente hablando cercana a él prefieren estar en una vida coqueteando con el mundo porque nos encanta coquetear con el mundo prefieren tener una vida que no representa la consagración para dios una vida carente o nula de oración y de ese acercamiento a dios una vida apartada del trabajo de la obra o una vida que nos da igual pecar o no pecar porque porque creemos que él siempre nos va a perdonar y claro que va a ser así mi hermano pero eso no significa que tenemos el permiso para vivir pecando entonces luego de eso la parábola nos muestra los elementos que representan en esta parábola que nos está ejemplificando jesús al momento de mostrarnos su segunda venida y estos son la lámpara que es el artefacto que da luz en medio de la tiniebla y esa lámpara representa nuestra vida eso es lo que representa la lámpara y el libro de mateo capítulo 5 verso 14 nos dice vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder eso significa que nosotros nuestra vida es la lámpara y el aceite es ese combustible necesario para mantener encendida la lámpara es ese combustible que tenemos que tener para mantener encendida esa lámpara y cuál es ese combustible es el espíritu santo en nuestras vidas es ese el combustible entonces para nosotros funcionar debemos de tener una relación cercana también con el espíritu santo para hacer de ese grupo de mujeres sensatas mujeres que estaban esperando la llegada del novio ese grupo de mujeres que estaban atentas y pendientes a que el novio llegara a que el novio estuviera ahí con su lámpara encendida con el aceite lleno con la reserva de aceite llena porque no sabemos cuándo él va a venir y ese es el segundo grupo y esos son los elementos que tú y yo tenemos que tener esperando la venida de él la pregunta de este día lo que yo quiero dejarte de reflexión es cómo está el nivel de aceite en tu lámpara de cuáles novia serás tú de las sensatas que está permanentemente pendiente de su vida espiritual en crecimiento espiritual o de las insensatas que no están pendiente de su vida espiritual que no importa vivir en pecado que no importa estar lejos que no importa si dos tres días no oré no me comuniqué con papá de cuáles sos tú de cuál de qué de qué grupo en qué grupo te encuentras porque muchas veces en medio de todo lo que nos toca vivir en medio de todos los afanes en medio de todos los problemas en medio de todas las situaciones que nos toca vivir podemos tener lámparas vacías podemos tener lámparas apagadas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que se ha apagado podemos tener lámparas que no están funcionando que nuestra fe se está apagando que el espíritu santo ya no está con tanta fuerza dentro de nosotros porque nosotros mismos hemos permitido que él se apague podemos tener tantas preocupaciones y aflicciones que se nos olvida estar pendiente de que nuestra lámpara está encendida podemos tener tantas preocupaciones y aflicciones que el poder del espíritu santo ya está menguando o peor aún ya se apagó porque estamos tan pendientes de nuestras preocupaciones y no de nuestro crecimiento espiritual entonces la parábola de este día y la enseñanza que yo quiero dejarte en la reflexión del día de ahora o de este día es que la venida de cristo está cerca está pronto los dolores que nuestro señor jesucristo nos muestra son tantos que el mundo está viviendo que esto va a ser pronto que posiblemente lo veamos nosotros o la siguiente generación nadie lo sabe pero su llegada cada vez está pronto que ante esto tenemos que saber que lo que él viene es a buscar su iglesia y tú y yo tenemos que estar preparados para que él no lleve a su presencia para irnos con él para que ese grupo que se va a ir con él estemos dentro de ese grupo el tercer punto es que cada persona debe preocuparse por su propia relación espiritual mi querido hermano y mi querida hermana usted no puede hacer nada por la salvación de su esposo usted puede ser luz en la vida de su esposa o de su esposo pero no puede hacer nada por esa salvación que te quiero decir que la relación con dios y la salvación es individual individual entonces tenemos que clamar tenemos que orar e interceder por alguien más si pero la relación es individual así como las vírgenes cada una se preocupó por tener el aceite no podía una regalarle a la otra porque entonces se iba a quedar sin nada mientras el novio llegara es de esta forma como funciona la vida espiritual y lo lo cuarto es que desconocemos la fecha pero tenemos que estar despiertos y atentos ante la llegada de nuestro señor jesucristo porque que está pronto si está pronto así que esperemos ansiosamente su llegada porque pronto lo vamos a ver vamos a orar mis hermanos gracias padre te doy porque sabemos señor por medio de tu palabra lo que espera de nosotros padre te pido de manera especial señor que reveles cuáles son las cosas que necesitamos cambiar para ser vírgenes sensatas señor que estamos ansiosamente esperando tu llegada la llegada del novio señor te pido de manera especial señor que seas tú revelándonos a cada uno lo que quieres en nuestras vidas para esperarte señor y de la misma manera mi hermano si usted no tiene a cristo en su corazón yo quiero invitarlo este día a que no deje pasar un día más y haga esta breve oración conmigo amado padre yo te recibo ahora como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador entra en mi vida y en mi corazón dame esa salvación preciosa perfecta y por fe en el nombre de Jesús amén y bueno hermanos gracias por haber estado acompañándonos en la reflexión del día de ahora quiero invitar a que si nos está viendo por youtube le des seguir a nuestra suscripción de iglesia que muere le actives la campanita para que te lleguen notificaciones o le des like a nuestra página de facebook de iglesia que muere también compartas esta reflexión con otras personas para que la palabra de Dios tenga más alcance para otros gracias por acompañarnos bendiciones puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 20 06 24 880 del banco américa central se parte de nuestra familia te invitamos a cualquiera de nuestros cuatro servicios dominicales no olvides escribir a nuestro whatsapp 77 77 44 56 para reservar tu espacio bendecimos tu vida iglesia que muere levantados por Dios